En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó reformas a la Constitución Política Local para establecer el derecho humano de acceso al Internet, que las y los jóvenes mayores de 18 años puedan contender por cargos de elección popular y para actualizar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para regular actividades a corto plazo que se realicen en condominios y establecer un ajuste proporcional a los gastos especiales que pagarán los condóminos, a la Ley de Hacienda Estatal para integrar un capítulo denominado Impuestos Ecológicos de Remediación Ambiental, a la Constitución Política Local y a la Ley Orgánica Municipal en materia de gobierno digital y al Código Civil con la finalidad de suprimir el trato diferenciado a hijas e hijos de personas divorciadas en relación con el otorgamiento de alimentos. Por otro lado, la Asamblea recibió iniciativas para proteger el patrimonio cultural de los municipios correspondiente a los restos humanos áridos, mejor conocidos como momias. Que los partidos políticos sean responsables, solidarios de los delitos cometidos por el servidor público durante el encargo por el cual avaló su candidatura. Establecer la formación para padres como un programa de capacitación en el cual se aborden temas que coadyuven para el sano crecimiento integral de las y los educandos. Regular las asambleas por videoconferencia e híbridas de asociaciones y sociedades civiles y reconocer los derechos de las personas con discapacidad, en especial el de ejercer su propia personalidad jurídica. De igual forma, puntos de acuerdo para solicitar a distintas autoridades se impulse una fuerte campaña de educación sexual en las escuelas de la entidad y se remita un informe pormenorizado sobre las acciones emprendidas para atender y salvaguardar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y se auditen los programas para el fortalecimiento del estado de la fuerza y las capacidades institucionales de sus cuerpos policiales estatales y municipales en la entidad.